Cada lunes santo se realiza la lavada de la ropa de Jesús en el Balneario Altrapiche en Chalchuapa, una tradición que data de más de 100 años. Esto es parte importante de la Semana Santa, ya que es el único municipio del país que realiza esta actividad. Se inicia con un recorrido desde la parroquia Santiago Apóstol, donde hombres llevan batallas en la cabeza con la ropa de Jesús, hasta llegar al Balneario Altrapiche. Esto es parte de la consagración de quienes participan. Pues nosotros como lavanderas solo venimos los días lunes, los lunes santos, y es que el significado de la lavada en sí es lavar nuestros pecados para comenzar una Semana Santa limpia, sin ningún pecado, y por eso también antes de venir, pasar por confesión e ir a confesarse. Bueno, para nosotros el significado es venir a purificar nuestro corazón y nuestra alma, para estar preparados y recibir la Semana Santa con mucho amor y fe. La pandemia de COVID-19 también afectó a la Semana Santa, y por dos años consecutivos no se realizaron estas actividades. Pues la verdad, creo que todas en el grupo nos sentimos bastante nostálgicas, tristes, porque, quiera ser o no, cuando se llegaba el lunes santo, nosotros no recordábamos, verdad, que a tal hora nosotros ya estábamos acá, como es de tradición, pero igual ya el Señor nos dio la oportunidad ese nuevo año de poder seguir participando y de poder retomar esta gran actividad. Ah, pues nuestra esperanza era, como siempre, venir a lavar la ropa de nuestro Señor aquí, en el rillito, pero dándose las circunstancias que no pudimos, pero sí nos sentimos muy tristes por esa situación. Además, la feligresía lleva agua bendita de esta lavada, ya que según su fe, le sirve para curar enfermedades y encontrar alivio espiritual. Ah, el agua bendita es una gran cosa para todo, hasta para un enfermo, para todo, es buenísima. Sí, siempre, pero lamentablemente el año pasado pues no se pudo, pero gracias a Dios hoy sí. Esta actividad continúa el día martes, ya que es el día que lo realiza la parroquia el Señor de las Misericordias. Con imágenes de Miguel González para Punto Noticias, Eduardo Cabrera.